Ya también está en vídeo Con las imágenes de cierre en los tres idiomas Gracias 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 Buenos días Buenos días Buenos días, ¿cómo está? Ya vamos a empezar. Estábamos haciendo pruebas con la cámara, perdón. Bueno, buenos días. Voy a saludar primero a nuestra audiencia. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente a estos que son los diálogos que hemos llamado diálogos del sur, que son diálogos propiciados por la APC Colombia para que nuestros socios del sur global puedan conocer las buenas prácticas que en el país estamos haciendo frente a la pandemia. Ya hemos hablado de las prácticas de salud, de las prácticas de educación. Hoy nos corresponde hablar de una muy importante titulada Corona. Antes de empezar, teniendo en cuenta que hay varias personas de otros países que si vivíamos en el español, quiero recordarles que ustedes tienen la opción abajo en la pantalla en Zoom. Hay un mapamundi que dice interpretación, una especie de mapamundi que dice interpretación. Ahí ustedes pueden hacer clic y encontrar las opciones que tenemos para el inglés y para el francés. Para las personas de los españoles, no tienen que hacer clic ni nada, sino simplemente oírlo. Y para las de inglés y francés, pues estar, pues de una vez hacer clic para poder hacer uso de la interpretación. También tenemos el uso del chat Que el uso del chat es muy importante Principalmente para Que es muy importante y sobre todo Para el tema de Si quieren hacer preguntas Al final del conversatorio Nosotros las estaremos revisando Y al final podemos hacer el espacio Para estas preguntas Y finalmente Pues quiero recordarles Como les dije el propósito de este ejercicio Es que nosotros vayamos conociendo Estas buenas prácticas de Colombia Y posteriormente en caso de que sea De relevancia para cada uno de sus países Pues podamos establecer otras Formas complementarias de comunicación Que nos permitan avanzar En un posible intercambio de conocimiento Voy a hacer un breve resumen De esta práctica Para pues posteriormente Darle el paso a la palabra A nuestro viceministro de las TICS Es el viceministro Rueda Que nos va a acompañar Y nos va a explicar En qué consiste brevemente la práctica Para después empezar a desarrollar Unas preguntas frente al tema Yo estaré en la parte inicial del webinar Se me olvidó presentarme Disculpen Soy Catalina Quintero Directora de oferta de la APC Colombia Y una vez que el viceministro Acabe su presentación Nos va a acompañar La directora Ángela Ospina La directora general de la APC Entonces voy a hacer Un breve resumen Para que nos estemos en contexto Corona App es una herramienta Para conocer los focos epidemiológicos Del virus Y así su evolución en Colombia Además del registro de síntomas De sus usuarios Que permite realizar un autodiagnóstico La app permite el acceso Estadística sobre la pandemia Conocer la disponibilidad de UCI Y brindar información Sobre el cuidado en casa Y la salud mental Este mecanismo facilita El monitoreo en tiempo real De datos recopilados Al Centro de Operaciones De Emergencias Del Instituto Nacional de Salud INSS Por sus filas Para que puedan actuar rápidamente Y así dar apoyo En coordinación Con las autoridades locales Departamentales y nacionales Corona App se construyó En diálogo con países Como Singapur España Corea del Sur Y Estados Unidos Así como con Google Y con Apple Entonces Buenos días Viceministro Muchas gracias Por acompañarnos Y le damos la palabra Para que usted nos pueda Hablar brevemente De la práctica Y así empezar a desarrollar Este conversatorio Muchas gracias Perfecto Gracias Catalina Muy buenos días A todos En estos diálogos Del sur Los saludos Desde Bogotá En Colombia Bonjour Good morning Everybody Espero que estén Muy bien de salud Todos ustedes Cuidándose en sus casas Y pues muchas gracias Por la invitación A participar En este espacio De hoy Tengo Una presentación Que les voy a compartir En un instante Regálame aquí Un segundito Voy a ponerla Aquí la presentación ¿Me confirman Si ya están viendo Por favor La presentación? Buenos días doctor Ahora mismo Si está funcionando Correctamente La presentación Muchas gracias Bueno Entonces Antes de entrar En la presentación Me gustaría Dar una breve introducción Pues mi nombre Es Erván Rueda Viceministro De Economía Digital Dentro del Ministerio De las Tecnologías De la Información En Colombia Nuestra misionalidad Desde el Viceministerio Es apoyar Entre muchas otras cosas La apropiación De tecnología Despliegue Gobierno Digital Promover Muchísimos programas Alineados Al uso efectivo De las tecnologías De la información Y las comunicaciones Y nosotros también Como ministerio Tenemos una responsabilidad Muy grande De llevar la conectividad A todas las regiones Del país Entonces Nosotros venimos trabajando En muchas iniciativas Bajo la línea Del presidente Duque Uno de nuestros pilares En Colombia Es la equidad Y la tecnología Hace las veces De una herramienta Un medio Más de un fin Con el cual Queremos cerrar brechas Entonces Hoy en el momento En que nos encontramos Ante lo inesperado De la pandemia Al poco margen de acción Que le dio A todos los gobiernos No solo a nosotros En Colombia Sino a nivel mundial A todas las instituciones Para actuar Creo que una de las cosas Más importantes Que salió Entre muchas otras Es la importancia Que juega la tecnología El papel que tiene Para ayudar a afrontar Los retos Que nos trajo Esta situación Que no esperaba Absolutamente nadie Y que ha tenido Muchísimos impactos No solamente A nivel de salud Sino en lo económico Y lo social Para poder manejar Todo este virus Entonces Una de las cosas Que se ha evidenciado Creo que a nivel mundial También Son estas brechas Sociales y económicas Y nosotros Con la tecnología Con lo que tenemos En nuestras manos Podemos ayudar A cerrar estas brechas Brindando información Brindando acceso Brindando herramientas Para ayudar A los diferentes niveles No solamente Desde el gobierno De las entidades Desde donde servimos A los ciudadanos Sino también Al sector privado A la sociedad civil A la academia Para poder articularse Y avanzar muchísimo Más rápidamente Nosotros En un muy poco tiempo Tuvimos Que tomar decisiones Y tomar medidas De emergencia Para poder Ayudar a mitigar Los riesgos A dar manejo Y a construir Positivamente Condiciones de vida Para todos los ciudadanos La tecnología Aparte de lo que Les vamos a hablar hoy A compartir De nuestra experiencia Que ha sido Corona Nos movimos Muy rápidamente Para poder facilitar El trabajo en casa El teletrabajo Para poder brindar Acceso a la educación A través de diferentes Programas No solamente Por Una Por el aplicativo Ni No solamente Por la plataforma Sino también Por canales Tradicionales Como son Televisión y radio Y nosotros También Afortunadamente Ya teníamos Desde el año pasado Bajo la línea El presidente Duque Avanzando En los temas De telemedicina Y telesalud En general Entonces ya teníamos Una reglamentación Del año pasado Que nos permitió Desplegar Rápidamente Con los actores Del sistema de salud Soluciones Para poder llegar De manera virtual A todas las regiones Del país Entonces nosotros Ya teníamos Un camino recorrido Por la normatividad Por los programas Institucionales Por experiencias De éxito Que habíamos tenido En todos estos Diferentes temas A nivel nacional Y nos permitió Acelerar el trabajo Ampliar alcance Y poder llegar A muchísimas más Personas Por todo el país Nosotros en paralelo A estos del gobierno Estamos desarrollando También varias Actividades orientadas A utilizar los datos Y la tecnología En Colombia Tenemos un sistema Que se llama Si Vigila Que es el sistema Nacional de vigilancia En salud pública De nuestro Instituto Nacional De salud Que es una Entidad parte Adscrita al Ministerio de salud En Si Vigila Nosotros almacenamos Información Que se recolecta Sobre la evolución De la pandemia Posibles casos Positivos Es una gran base De datos Donde el Instituto Nacional de salud Nuestros expertos Y los equipos Que tenemos Que tenemos Trabajando allá Pueden Visualizar la información Hemos creado Tableros de control Especializados No solamente Gráficos Sino georreferenciados Para que se puedan Tomar las mejores Decisiones Entonces A la par de esto Se integra Con otros tableros De control Que hemos recogido Con nuestro Departamento Nacional De planeación Para recoger Información económica Demográfica Social Y además De salud Nuevamente Para permitir Y brindar Las herramientas A nuestros líderes No solamente A nivel nacional Al presidente Al equipo De trabajo Sino también En los departamentos En los territorios Para poder diseñar Estrategias Orientadas Específicamente Para las personas En cada una de esas regiones En paralelo a esto Una de las estrategias También Que les quiero compartir Hoy es Coronavirus Colombia Es una página La pueden visitar www.coronaviruscolombia.gov.co Y a través De este portal De información Estamos brindando Esta información En tiempo real Ahí pueden consultar Los tableros De los que estoy hablando Sobre todo lo que Tiene que ver Con el COVID-19 En Colombia Entonces ahí Tenemos información Oficial No solamente Las estadísticas Sino la normatividad Todos los decretos Todas las resoluciones Todas las indicaciones Que han salido A nivel nacional Ahí tenemos Preguntas frecuentes Tenemos un chatbot Tenemos una herramienta Autodiagnóstico Tenemos líneas De acceso Para las entidades No solamente de salud Sino también Para reportar Temas De pronto Judiciales O de alerta Tenemos una sección De noticias falsas En resumen Hemos construido Un portal Donde hay muchísima Información Que creemos Y nos han La hemos ido Alimentando De lo que nos han dicho Los ciudadanos Las personas Que utilizan Este portal Nuevamente Como una herramienta Adicional Para esto Ahí encontraron Unos tableros Específicos Ahí pueden consultar Los mapas Que se generan A través de la información De Corona Que les voy a contar En un minutico También Tableros de comportamiento Del COVID Como ha evolucionado En las diferentes Partes del país Tenemos mapas Tenemos mapas De vulnerabilidad Con el departamento Con el DANE Que maneja Las estadísticas A nivel nacional Tenemos mapas De transporte Ambientales Y también De las unidades De cuidados intensivos Entonces ahí pueden consultar A través de la página De coronaviruscolombia.gov.co Muchas de las otras cosas Que hemos hecho En paralelo Aprovechando la tecnología Adicionalmente a esto Entonces ya Para entrar en materia Corona Queremos Esta es la iniciativa Que les queremos Compartir hoy Es la única Aplicación móvil Oficial del gobierno De Colombia Que diseñamos Con el propósito De salvar vidas Y de informar Nosotros Tenemos Un aplicativo Que se descarga De manera gratuita Y con La colaboración Y el apoyo Y es algo Que quiero resaltar Que las compañías De telecomunicaciones En Colombia Y en general El sector privado Tuvo una respuesta Increíblemente positiva A las necesidades Que han salido Durante la pandemia Y parte de lo que Trabajamos Para específicamente Corona Es lograr Que fuera Cero rating Cero rating Quiere decir Que no me consume Los datos De mi plan Entonces Yo puedo navegar De manera gratuita Tener acceso A la información Actualizada Y información veraz Sobre todo Lo que está ocurriendo Que a veces En medio De estas Situaciones Se presentan Muchas noticias Falsas O se esparcen rumores Y lo que estamos buscando Con esta herramienta Para salvar vidas Era poder tener Una herramienta Directamente Del gobierno Gratuita Para todos los ciudadanos Que pudieran Accederla Entonces Lo principal Esto Es una herramienta Una estrategia De vigilancia Participativa ¿Qué quiere decir esto? Que las personas De manera voluntaria Están compartiendo Información Sobre su situación De salud Tenemos Unas herramientas De autodiagnóstico Y ahorita Les voy a compartir Un poco más de detalle Pero con esta Vigilancia Participativa Las personas Están contribuyendo Información Que recoge datos Georeferenciados Para poder entender Cómo En las diferentes Comunidades Por las diferentes Partes del país Está evolucionando El virus Entonces Esto nos ha servido Para identificar Zonas de riesgo Donde hay posibles Focos de contagio Y esto A su vez Ayuda A los tomadores De decisiones Para poder diseñar Estrategias específicas Para sus regiones Del país Al 4 de agosto Tenemos más de 11.300.000 Descargas Que es Creo que ya Superhoy Es la El aplicativo Con mayor descargas En la historia Del país Esto Lo tenemos En En sistemas Android Y iOS Y tenemos Una serie De funcionalidades Adicional Al propósito Central Que es Esta Esta recolecta De información Para ayudar A la toma De decisiones Y a los estudios Epidemiológicos Entonces Las personas Pueden tomar Pueden utilizar El aplicativo Para reportar Para ellas mismas O para También Su núcleo Familiar inmediato Hacer un registro Diario De toda la información Que se está Que se está Llevando a cabo Ahí puedo yo Reportar síntomas Tengo fiebre Tengo tos Tengo dificultades Respiratorias Tengo fatiga Si tengo Digamos Algunas Comorbilidades Si tengo Otros Aspectos De salud Para tener en cuenta También los puedo Registrar ahí Nuevamente Todo esto Nos ayuda A identificar Los puntos Para poder Tomar Mejores decisiones Para estar Mejor informados Y monitorear Los Por las Diferentes Regiones Como está Evolucionando El virus Aquí les Compartimos Un poco Tenemos Unas Funcionalidades También Además Del Autodiagnóstico Y el reporte De estos De estos Síntomas Unas Funcionalidades Como son El estatus De movilidad Esto Es una Herramienta Que se Alimenta Y se alinea Completamente Con las Directrices A nivel Nacional Nosotros Nosotros En los Decretos Hemos creado Excepciones Para el Desplazamiento Y con El aplicativo Uno puede Hacer un Diligenciamiento Primero de su Estado de Salud Y luego de Una solicitud Del estatus De movilidad Esto Se ha Dispuesto Para la Utilización De todos Los territorios De todos Los departamentos Y ciudades Y cada Una de Ellas Ha decidido Cómo Manejar Su tema De movilidad Pero hemos Puesto A disposición Una herramienta Basada En las Mejores Prácticas Como Mencionaba Catalina Al principio Nosotros Hemos Construido Esto En Conversaciones Con Singapur Con Otros Países A nivel Mundial Que han Tenido Ya Experiencias Y nos Han servido Como base Para Para Hacer Nuestro Propio Desarrollo Entonces Cuando Yo En la Aplicación No Tengo Ningún Síntoma De Salud Me Genera Un Código Verde Si Tengo Algo De Síntomas O No Estoy Autorizado Porque No Cumplo Con Algunas De las Excepciones Me Genera Un Código Amarillo Y El Código Rojo Es Porque Ya Tengo Los Síntomas Confirmados O No Tengo Ninguna Excepción Esto Nosotros Aquí También Pueden Ver Tiene Un Componente De Bluetooth Nosotros Una De Las Cosas Que Hemos Utilizado Es Blue Trace Para Poder Identificar Y Crear Digamos Un Historial De Las Interacciones Que He Tenido Para Poder Más Adelante En El Momento Que Requiera De Pronto Avisar De Manera Anónima A Contactos Con Los Que Yo He Tenido Alguna Cercanía Tenemos Esa Información Para Poder De Manera Anónima Y Privada Hacer Como Ese Cerco Epidemiológico Adicionalmente Nosotros Con Coronado Hemos Desarrollado Una Funcionalidad Para Facilitar El Trabajo En Campo O En Los Domicilios Para Ser Más Específico De Los Médicos Muchos Médicos Tienen Que Hacer Visitas Domiciliarias Para Poder Estudiar Estas Alertas Cuando Hacemos Todos Estos Reportes A Través De La Aplicación O También Las Personas Están A Través De Nuestro Sistema Salud Ya Sea Por Su EPS O Porque Se Presentó A Un Consultorio En Particular Se Genera Una alerta Y Una Visita Domiciliaria Los Médicos Pueden Diligenciar Un Formulario Que Previamente Se Hacía Manual Se Hace Este Registro En Línea Para Poder Agilizar La Información Su Diligenciamiento Y Cómo Se Comparte Para Que Lleguen Mucho Más Rápido Al Instituto Nacional De Salud Y Poder Tomar Las Acciones Necesarias Mucho Más Rápido Entonces Esto Nosotros En Colombia Se Llama El Formulario 346 Que Es Lo Que Les Mencionaba Donde Se Diligencian Los Médicos Y Los Profesionales De Salud Están Alimentando Esta Información Entonces Es Una Fuente Adicional Que Tenemos Para Permitir Que Nuestra Estrategia Completa De Vigilancia Epidemiológica Se Complementa Para Poder Nuevamente Tomar Mejores Decisiones E ir Entendiendo Mejor La Evolución De Todo Este De Todo El Virus Pensando También Y Esto Ha sido Uno De Los Retos En La Conectividad Nosotros No Estamos En Todo El País Pero Se Ha Diseñado El Aplicativo Igual Yo Lo Puedo Descargar Y Funciona Offline Entonces Yo Puedo Hacer Mi Diligenciamiento Puedo Acceder A Las Mejores Prácticas A Las Recomendaciones De Salud Y En El Momente Que Ya Vuelvo A Tener Conexión Puedo Esa Información Viaja Nuevamente Para Estar Alimentando Todos Los Diferentes Sistemas Entonces Tenemos Aquí Como Un Complemento Como Les Decía Toda La Estrategia Nosotros Aquí Tenemos A Futuro Otras Iniciativas Que Es Incluir La Toma De Temperatura Adicionar Las Notificaciones Push Que Esto Ya Está Para En Prueba Sobre Todo Para Una Articulación Que Estamos Haciendo Unas Pruebas Iniciales Con Las Compañías Con El Sector Privado Que Nosotros Tenemos Una Figura Que Se Llaman Las Aseguradas De Riesgos Laborales Que Velan Por La Salud De Los Trabajadores Estamos Buscando Cómo Hacer Una Integración Para Que Protegiendo Los Datos Podamos Tener Una Información Muchísimo Más Completa Sin Que Tenga Que Haber Unos Desarrollos Adicionales En El Sector Privado Sino Que Utilicen Una herramienta Que Está A disposición De manera Gratuita Para Todo El País Entonces Estamos Trabajando En Fortalecer Lo Que Se Está Haciendo Con La Aplicación No Se Los Compartir Las Diapositivas Pero Nosotros También Digital Donde Montamos Más De 80 Mil Contenidos Únicos Educativos Y Las Personas Ahí También Pueden Informarse Y Tener Acceso A Información Valiosa Además De Lo Que Tenemos En Salud Entonces Para Concluir Esta Parte Inicial Y La Presentación Quería Compartirles Nosotros Esta Práctica Nace Desde La Iniciativa De Salvar Vidas De Mantener Informada La Población De Recoger Los Datos Toma Decisiones Con La Aplicación Nosotros Hemos Ya Logrado Informar Fortalecer Los Sistemas Locales Todos Los Datos Que Los Usuarios Contribuyen De Manera Voluntaria A La Aplicación Van Al Instituto Nacional De Salud El Instituto Nacional De Salud Es quien Es Dueño De La Aplicación Nosotros Desde El Ministerio TIC A Través De La Agencia Nacional Digital Que Para Desarrollar Sus Soluciones Tecnológicas Ha Respondido A Estas Necesidades Que Tiene El Instituto Nacional De Salud Esto Lo Hemos Venido Trabajando Con Un Equipo Multidisciplinario Siguiendo Lineamientos Y Las Recomendaciones De Los Epidemiólogos Entonces Desde El Ministerio Y Desde La Agencia Nacional Digital Hemos Apoyado Técnicamente El Despliegue De Esta Estrategia Que La Beneficiado Muchísimo Al Instituto Nacional De Salud Y Por Supuesto A Todo El País En La Estrategia Para Contener Y Mitigar Todo El Virus Y Toda La situación Que Estamos Viviendo Entonces Con Esto Paro Aquí Para Abrir El Hola Viceministro ¿Cómo Está Usted? Muy Bien Muchas Gracias Contento De poder Acompañarlos Aquí Hoy En Este Espacio Maravilloso Escucharlo Creo Que Ha Sido Muy Motivador Y Nosotros Como Usuarios Del Corona App Podemos Dar Fe Y Testimonio De Todo Lo Que Usted Acaba De Decir Quiero Preguntar Si Ya Seguimos Con El Espacio De Esta Entrevista Sí Directora Bueno Muchas Gracias Quiero Dar Un Saludo Muy Especial Vice Nos Están Acompañando Están Conectados Desde Guatemala Desde Argentina Y Desde Costa Rica Escuché Pues Toda La Presentación Y Como Les Decía Esto Es Un Instrumento Que Los Colombianos Hemos Aprendido A Utilizar Pero Yo Quisiera Hacerle A usted Una Pregunta Un Poco Más No Práctica Sino Más De Cómo En el Ministerio En medio De esta Presión Generada Por la Pandemia Todas Las Situaciones Que Se Nos Ha Dado Que Nos Ha Tocado En Un Momento Rápido Tener Nuevas Respuestas Adaptarnos ¿Cómo Hicieron Ustedes O Estaban Ya Preparados Para En Tan Corto Tiempo Poder Sacar Un Instrumento Tan Valioso Para La Comunidad Pues Ángela Nosotros Creo que En Colombia Fuimos Muy Afortunados Porque Nuestro Instituto Nacional De Salud Contaba Ya Con Un Desarrollo Tecnológico Para Manejar Digamos O Para Hacer Vigilancia Epidemiológica Para Digamos Hacer Seguimiento A estas Condiciones De Salud A Eventos Masivos Entonces Tenían En El Instituto Una Base Muy Importante De Partida Al Momento De La Pandemia Que Surgen Todas Estas Necesidades Que Nadie Tenía Previstas Es Cuando Sale Ese Contacto Y Pues Desde Nosotros Tenemos En Presidencia Una Consejería De Asuntos Económicos Y Transformación Digital Que Nos Ayuda A Articular Las Diferentes Entidades Porque Como Les Comentaba Nosotros Tenemos Una Agencia Nacional Digital Que Es Una Entidad Escrita Al Ministerio TIC Y Al Nosotros Hacer Este Acercamiento Y Tener Un Entendimiento De Las Necesidades Es Que Se Parte De Esta Aplicación Que Fue La Base Y Se Empieza A Como Entender Los Requerimientos Y A Diseñar Como Las Primeras Necesidades Porque Esto Ha sido Un Trabajo Les Digo A Todos Esto No Fue Un Switch Que De La Noche A La Mañana Ya Está En La En La Forma En Que La Tenemos Hoy Sino Que Es Que Se Reacciona Y Se Digamos Desde La Agencia Se Involucra Muchísimo Más A Los Equipos Técnicos Y Es Donde Nosotros Ya Estamos Tenemos Todas Las Conexiones Con Corea Con Singapur También En Su Momento Cuando Salen Los Desarrollos De Google De Apple También En Israel Tuvimos Conversaciones También Estudiando Las Experiencias En Latinoamérica Mejor Dicho Hicimos Un Barrido Mejorando Las Mejores Prácticas Y Como Les Decía Esto Ha Sido Evolutivo Entonces Es Tecnología Que Nos Ha Permitido Ir A 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 Estrategia Digital Que Se ha Liderado De Presidencia Y Hemos Podido Apoyar Nosotros Con Apoyo Del Ministerio De Salud Con Muchísimas Otras Entidades De Gobierno Hemos Ido Mejorando Esta Esta Aplicación Para Poder Apoyar A La Toma De Decisiones Y Ayudar A Navegar Al País De La Mejor Manera Posible Para Para Salir De Lo Lo Mejor librado Posible De Esta Crisis Directora Directora Creo que Bueno Aquí Vice Ministro ¿Me Escuchan? Sí Señora Ahora Sí Ok Estábamos Con Problemas De Conexión Me Llama La Atención Y Un Mensaje Muy Importante Para Quien Nos Están Escuchando No Solo A Nivel De Cómo Se Desarrolla Este Instrumento Sino Un Mensaje Clave En El Marco De La Cooperación Internacional Usted Estuvo Hablando Cómo Se Relacionaron Todas Cómo Se Prácticas Y A Raíz De Eso Se Sacan Desde Las Lecciones Aprendidas Para Poder Fortalecer Un Instrumento Esto Es Un Mensaje Para Nosotros Los Que Estamos En Este Marco De La Cooperación Sur Sur Poder Tener Una vez Más En Nuestra Agenda La Relevancia Que Hay En La Identificación De Las Buenas Prácticas Y La Aplicabilidad Que Ellas Tienen En Los País Señor Viceministro Cuando No Le Hablan De Tecnología Usted Siempre Piensa O La Gente Piensa High Tech Tecnología De Puntas Los Celulares De Alta Gama Pero La Población Es Muy Variada Y Como Le Cía Usted Nuestros Hermanos De Guatemala De Costa Rica De Argentina Pues Tiene Población Donde Esta Llamemos Alta Tecnología No Es Tan Fácil ¿Cómo Hicieron Ustedes Para Que Esto Pudiera Llegar A Toda La Comunidad ¿Cómo Hicieron Ustedes Para Que La Respuesta No Fuera Únicamente Para Quienes Pudieran Tener Acceso A Través De Un Celular Por Ejemplo De Alta Gama O De Un Computador De Alta Tecnología ¿Cómo Hicieron Ustedes Bueno Nosotros Desde El Ministerio Desplegamos Una Serie Iniciativas Entendiendo Que Pues Obviamente Coronap Es Parte De La Estrategia Digital Nosotros Desde La Parte De Conectividad Nos va A Hablar De Varias Cosas Lo Primero Y Bajo Instrucción Del Presidente Y También De La Ministra Karna Budinen Aceleramos Los Procesos De Conectividad Porque Algo Que Nos Ha Demostrado Esta Pandemia Es Esta Necesidad De Lograr Llegar A Todas Las Regiones Nosotros Desde El Año Pasado Ya Iniciamos Y Abrimos Subasta El Espectro Para Que Los Operadores De Las Compañías De Telecomunicaciones Pudieran Participar En Esta Subasta Y Obtener Acceso A Las Diferentes Opciones Que Tenemos En Nuestro Espectro Y Con Esta Iniciativa Vamos A Llegar A Más De 3.600 Localidades Nosotros También Y Arrancamos Un Punto Para Un Actividad En Más Centros Sobre Todo Los Rurales Las Zonas De Difícil Acceso Adicionalmente Para Nosotros Como En Lo Que Hemos Visto Igual Ya El Celular Se Ha Vuelto Casi Que Un Brazo Adicional Que Tiene Todo El Mundo Y En El estudio Vimos Que La mayoría De Personas Ya tienen Acceso A La mayoría A Teléfonos Inteligentes Entonces Por Un Con Con Los Teléfonos Inteligentes Ya Se Pueden Descargar Las Aplicaciones Como Corona Abrimos Un Programa Para El Poder De Manera Gratuita Brindar Acceso 100 Minutos De Teléfono No Solamente De Conectividad Sino Teléfono Para Poder Comunicarse Con Las Autoridades De Salud Sino También Un Giga De Datos Completamente Gratuito Durante 30 Días Entonces Así Pronto No Tuvieran El Acceso Con El Programa Con Este Se Beneficiaron Casi 4 Millones Y Medio De Personas Que Pudieron Hacer La Descarga De La Aplicación Y Pues Obviamente Poder Consultar Las Diferentes Fuentes Acceder A Los Diferentes Contenidos Que Necesitaban Durante Toda La Emergencia Sanitaria Entonces Vimos De Manera Gratuita Ese Acceso Logramos Que Esto Fuera Cero Rating A Través De Uno De Los Decretos También Se Identificaron 20 URL Que A Nivel Nacional Son Nuevamente Completamente Gratis Buscando Las Diferentes Alternativas Desde Lo Digital Obviamente Brindando Mayor Conectividad Brindando El Acceso Gratuito Pero También Con Una Estrategia De Nosotros Habilitamos Una Línea 192 Porque Pues No Todo El Mundo Tiene Necesariamente Datos De Internet Entonces A Través De Esta Línea También Se Brindaba Y Se Sigue Brindando Información A Los Ciudadanos De Diferente Tipo Entendiendo Que Igual Hay Los Gobiernos Locales Y Las Secretarias De Salud Locales A Nivel Nacional Se Habilitó Información También De Manera Telefónica Obviamente Adicional A Todas Las Campañas Que Se Desplegaron Por Medios De Radio Y Televisivos Con Información De Prevención Con Información Al Día Para Que Independiente De Donde Estuvieran Los Colombianos Pudieran Tener Acceso A La Información Y A Las Herramientas Bueno Aquí Algo También Muy Interesante Que Se Tiene Es La Combinación De Las Diferentes Formas De Tecnología Por Llamarlo Así Desde Lo Que Es Una Línea De Emergencia Como Lo Acaba Decir Hasta La Posibilidad De Detener Este App Como Todo En La Vida Estamos Hablando De Los Logros Pero También Quisiera Que Nos Comentara Viceministro Cuáles Fueron Esos Mayores Obstáculos Que Se Identificaron Cómo Lograron Solucionarnos Porque Acá También En Este Momento Tenemos Casi 60 Personas Que Nos Están Acompañando Y Se Han Unido Personas Del Salvador De México De Surinam Y El Mensaje Que Usted Les Está Dando Que Es Tan Interesante Es No No Tenemos Que Estar En Silicon Valley Para Poder Llevar La Tecnología Pero Por Supuesto Hay Obstáculos Y Esos Obstáculos Se Tienen Que Identificar Y Resolver Creo Creo Hay Hay Lecciones Aprendidas Y Somos Afortunados En Que Como Les Comentaba Al principio Partimos De Una Base Tecnológica Que Fue Una Ayuda Pero También Presentaba Sus Retos Porque No Estamos Arrancando De Cerros Sino Construyendo Con Una Digamos Estructura Una Arquitectura Que Ya Venía En Desarrollo Entonces Por Creo Que Uno De Los mayores Retos Fue La Velocidad En Que Necesitábamos Desplegar La Solución Por La Urgencia En Que Siempre Nuestra Probidad Ha Seguido Salvar Vidas Con La Aplicación De Poder Poner A Disposición La Información En Las Personas Que La Necesitaban Y Que Los Usuarios De Manera Voluntaria Nos Contribuyeran Los Datos Para Permitir Que El Instituto Nacional De Salud Pudiera Tomar Mejores Decisiones Entonces En Cuanto A La Velocidad Nosotros Veníamos No Solamente Con El Desarrollo Que Teníamos Que Hacer Sino Que Las Necesidades Venían Cambiando Durante La Pandemia Entonces Por Eso Les Mencionaba Que Ha Estado En Constante Actualización Nosotros Partimos En Principio Con Una herramienta Informativa De Acceso A La cual Se Le Fueron Construyendo Las Funcionalidades Adicionales Como Lo Comunicabilidad Como Es El Acceso A Los Contenidos Educativos A Las Líneas De Emergencia Entonces Ha Sido De Verdad Como Un Trabajo De Constante Evolución Y El Reto Ha Sido Que Un Equipo Multidisciplinario Estuviera Todo El Tiempo En Comunicación Constante Entendiendo Las Necesidades Para Poder Plantear Las Alternativas Para Poder Resolver Cada Uno De Estos Retos Que Venían Surgiendo Sobre Todo Al Principio Ahorita Ya Se Ha Estabilizado Un poco Pero Igual Seguimos Haciendo Cambios Y Ajustes Una De Las Necesidades Pontuales Ha sido Para La Reapertura Para Esta reactivación Económica En La que Tenemos Que Trabajar Muy Fuertemente Cómo Podemos Permitir Simultáneamente Esta reapertura Este Tráfico Este Tránsito Estas Interacciones De Personas Guardando Los Protocolos De Bioseguridad Velando Por La Salud De Absolutamente Todos Entonces En Ese Sentido Con El Sector Les Comentaba Que Estamos Viendo Cómo La Aplicación Se Puede Utilizar Para Tener Un Entendimiento Un Conocimiento Del Estado De Salud De Los Empleados De Las Empresas Y Poder Limitar En El Momento Que Haya Una Exposición Un Contacto Se Hagan También Las Pruebas Y Un Seguimiento Para Contener La Expansión Del Virus Entonces Eso Ha sido Uno De Los Retos Esa Constante Evolución Como Les Comentaba También Al principio Una De Los Retos Fue La Conectividad Que No Estamos En Todas Las Regiones Del País Con Las Redes Telefónicas Y Celulares Sobre Todo Para Datos Entonces Específicamente Para La Aplicación Es Que Desarrollamos Estas Funcionalidades Offline Para Que De Igual Manera Pudiera Acceder A La Información Si Yo Estuviera Haciendo Reportes En La Manera Que En El Momento En Me Conectara Pudiera Hacer Esa Sincronización Más Adelante Para Que Esa Información Que Viaja De Manera Segura Se Pudiera Registrar Y Nuevamente Alimentar A Los Tableros Acceso Ha sido Uno De Los Retos Que Nos Tocó Acelerar Cómo Poderle Brindar Acceso A Todas Las Personas Que Se Fue El plan Que Les Comente El Prevenir Conectados Que Durante 30 Días Les Dimos Un giga Y 100 Minutos A Las Personas Para Que Descargaran Se Registrar Y Pudieran Verse Beneficiados Y Pues Tenemos También Otros Retos Nosotros Venimos De La Mano Aprendiendo Con Muchísimos Países Al Tiempo En Las Mejores Prácticas Porque Parte Del Éxito De Aplicaciones Como Coronap Es El Uso Que Le Den Las Personas Y Pues Necesitamos Y Hemos Hecho También En Colaboración Con Diferentes Actores Como Campañas De Comunicación Para Que La Gente Conozca La Importancia Cómo Puede Cada Uno Cada Persona Poner Su Granito De Arena En Esta Lucha Contra El Virus Y Pues Masificar Ese Acceso Para Que Todas Las Personas Pudieran Compartir Así Otro De Los Retos Como Comunicacionales Involucrando A sector Privado A sociedad Civil A Los Gobiernos Locales Hubo Muchos Como Al Principio Digamos Iniciativas Para Desarrollar Estas Aplicaciones A nivel Local En Las Diferentes Ciudades O A nivel Territorial Y Parte Del Reto Fue Esa Articulación Y Que Estuviéramos Todos Contribuyendo Y Jalando Para El Mismo Lado Para Evitar Duplicar Escuosos Y En Eso Creo Que Fue Clave La Articulación Desde Presidencia De La Comunicación Con Los Diferentes Líderes Territoriales Que Creo Que Esta Pandemia Nos Adelante Y Eso Creo Que Ha Sido También Clave Y Uno De Los Retos Lograr Esa Comunicación Constante Y Esa Retroalimentación Compartir Los Avances Para Saber En Que Estamos Y Poder De Manera Conjunta Salir Adelante Entonces Eso Y Creo Que Como A Grandes Rasgos Con La Tecnología Pues Se Han Presentado Retos Creo Que En La Constante Actualización A Veces Por La Velocidad De Disponer La Información Salen Los Conocidos Los Bugs O Las Cositas Que Nos Toca Arreglar Y Pues Se Hay También Fortaleciendo En Los Diferentes Aspectos Para Que La Gente Conozca La Aplicación Y Podamos Nuevamente Utilizar Esta herramienta Para Ayudarnos En Lo Que Nos Queda Para Salir De Esta Pandemia De Emergencia Sanitaria Dos Cosas Quiero Resaltar Viceministro Uno Como La Innovación Y La Tecnología Hoy Se Hace Importantísimo Tenerlo En Nuestra Agenda Porque Si Bien Tiene Retos También Es La Oportunidad Para Dar Una Respuesta Rápida A Muchos Desafíos El Desafío De Hoy Se Llamó COVID Pero Podemos Tener Un Desafío Llamado Una Tornada Económica Que Lo Vamos A Tener Todos Los Países Y La Tecnología Creo Que Es Uno De Estos Instrumentos Claves Para Poder Trabajarlo Veo Que Estoy Con Conexión Como Débil Pero Sin Embargo Pensando En La Cooperación Quisiera Hacerle A Usted Una Pregunta ¿Usted Cree Que Es Directora Puedes Volver A Repetir La Pregunta Es Que Se Perdió Un Poco La Señal Ok Si Me Están Escuchando Básicamente La Pregunta Es Señor Viceministro Esto Es Una Buena Práctica Y En Este Momento De Interdependencia La Gestión Del Conocimiento Y Compartir El Conocimiento Es Clave ¿Cree Usted Pensando En La Cooperación Sur-Sur Que Es Viable Hacer Un Intercambio Técnico De Esta Experiencia Que Colombia La Pueda Presentar Como Una Buena Práctica Por 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 Colombia Como Otros Países Creo Que Se Ha Demostrado Que El uso Estratégico De la tecnología Ha sido Fundamental Para Aplanar La Curva Para gestionar La Crisis Y En ese sentido Corona Y Los otros elementos De la Estrategia Digital Que Tenemos En la Lucha Contra el COVID 19 Han sido Fundamentales Para ayudarnos En El Manejo De La Situación En La Toma De Decisiones En Definir Los Caminos Para De Verdad Poder Actuar Oportunamente Entonces Nosotros Hemos Sido Digamos Beneficiarios Del Apoyo En Cooperación Internacional De Otros Países Y Estamos Completamente Interesados En Compartir Esta Experiencia Con Otros Revisar Las Lecciones Aprendidas Hacer Un Trabajo En Conjunto Para Que Todos Los País Del De Su Oficina Directora De Su Cooperación Que Han Sido Un Apoyo Muy Importante Para Nosotros En Este Y En Muchísimos Otros Temas Y También Tenemos Otras Redes Que Son Claves Para Que Las Conozcan Por Si No Las Tienen Presentes Por ejemplo La Red De Gobiernos En Línea De Latinoamérica Que Trata Específicamente Los Temas De Gobierno Digital De Los Trabajamos Nosotros Que Hay Creo Que También Hay Otras Buenas Prácticas Porque Una De Las Iniciativas En Paralelo Es Que Hemos Acelerado La Transformación Digital Del Estado Y Ese Que También Es Muy Interesante Aparte De Lo Que Hemos Hablado Con Coronap Nos Va A Permitir Digitalizar No Solamente Trámites Sino De Verdad Simplificarlos Una De Las Iniciativas Que Tenemos Aquí Son Los Servicios Ciudadanos Digitales Interoperabilidad Autenticación Y Carpeta Ciudadana Y Hemos Acelerado Porque En Esta Virtualidad Una De Las Cosas Que Queremos Hacer Es Servirle Mejor A Los Ciudadanos Y Tanto Como Coronap Como Las Otras Iniciativas De Verdad Que Tenemos Todo El Interés Y La Disposición De Compartirlos Con Todos Los Países Del Hemisferio Nuestros Amigos Bueno Viceministro Muchas Gracias Y Creo Que Usted Dio También Casi Que Como Para Cierre De Esta Entrevista Una Clave La Aceleración De La Transformación Digital Del Estado Es Un Recto Que Nos Afecta A Todos Los Países De La Región Latinoamericana A Nuestros Vecinos Del Caribe Y Esto Es Algo Que Nosotros Como País Queremos Ofertar Y Poder En Esta Forma Equilibrar Estas Necesidades La Virtualidad Llegó Para Quedarse Yo Creo Que Esto Es Algo Que Tenemos Que Entender Todos El Manejo Presencial Se Irá Disminuir En La Mayor Cantidad Y La Virtualidad Para Hacer Esta Nueva Forma De Relacionamiento Así Que Quisiera Darle La Palabra Hay Algunas Preguntas No Sé Si Soy Yo La Que Las Voy A Manejar O Si Alguien Va A Hacer Las Preguntas Porque Veo Que Hay Intereses Ya Habían Preguntado Una Sobre Cómo Se Podía Reportar La Gente Que No Tenía Tecnología Ya El Viceministro Lo Dijo Fue Una Articulación No Solo De El Corona Sino También Campañas Llegando A Las Poblaciones La Articulación Con Los Gobiernos Locales Y La Utilización De Un Instrumento Básico Como Es Una Línea De Asistencia Tengo Otra Pregunta Que Dice A Través De La Forma En Que El Gobierno Está Informando A La Gente Sobre COVID 19 Vía Tecnología Cómo Ustedes Afectan La Conciencia De La Gente Para Tener Responsabilidad Y Ser Cuidadosos La Primera Responsabilidad Que La Tiene La Gente Es Una Muy Buena Pregunta Creo Que Ha Sido Una De Los Retos No Solamente Aquí Sino A Nivel Mundial Y Es De Verdad Informar Constantemente Poner Las Mejores Prácticas Por Delante Nosotros A Través De Diferentes Canales Desde Diferentes Entidades Se Se Publica La Información Y Creo Que Una De Las Estrategias Que Ayudan A Esto No Solamente Es La Comunicación Ciencia Sino También Poner A Disposición Información Y En La En El Portal Que Les Comentaba Al Principio coronavirus Colombia .gov .co Ponemos Ahí Los Datos Para Que La Gente Conozca Las Estadísticas Por Dónde Están Digamos Generándose Estos Focos Principales Cuáles Son Las Mejores Prácticas Cuáles Son Las Falsas Noticias Que Necesariamente Entonces Ha sido Un Gran Trabajo De Comunicación Para Que Las Personas De Verdad Entiendan La Responsabilidad Que Tiene Cada Uno Cada Uno De Nosotros En Contribuir En Esta Lucha Y Esta herramienta Precisamente Coronav Responde A Esa Necesidad Porque Es De Manera Voluntaria Que Estamos Cada Uno De Los Usuarios De Coronav Contribuyendo A La Información Que Nos Permite Tomar Mejores Decisiones Gracias Viceministro Teníamos Aquí Como Un Mecanismo Que A Mi Se Me Olvidó La Pregunta De Lucille Stark Que Fue La Que Usted Acaba De Responder Pero Me Dicen Que Es Mejor Una Interacción Así Que Sandra Pérez Que Está Haciendo Una Pregunta Prenda Su Cámara Tome El Micrófono Y Pregunte Usted Directamente Sandra Se Logró Buenos días Hola Adelante Sandra Adelante Buen día Un saludo Desde San Salvador El Salvador Me Parece Interesante Todo El Planteamiento Que Ha He 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 Preguntarle Directamente Cuál Fue La Estrategia De Coordinación A Nivel De Todo El Gobierno Que Les Ha Permitido Llegar A Tener Los Logros Que Están Presentando Pero También Cuáles Fueron Las Estrategias De Coordinación Con La Empresa Privada Sobre Todo Con Las Encargas De La Telefonía Gracias Gracias Andra Y Un saludo En San Salvador Hay Varias Iniciativas Clave Clave De verdad Ha sido La Articulación Desde Presidencia Tenemos Allá Varios Grupos Enfocados Obviamente En Salud Nosotros Tenemos Un Gerente Que Se Asignó Para Manejar El COVID Que Tiene Unas Responsabilidades Específicas En cuanto Articulación Muchísimo A Nivel De Logística Del Trabajo Con Las Camas Con Los Medicamentos Con Todas Las Entidades Adicionalmente El Presidente Conformó Un Comité Asesor Digital Donde Y Un Comité Asesor Gremial Para Tener La Perspectiva En El Digital De Las Compañías De Tecnología Y En El Gremial Una Visión Transversal Porque Participaron Representaciones De Tuvimos Como Una Perspectiva Transversal Donde El Sector Privado Apoyó A La Construcción De Unas Recomendaciones Específicas Que A Través De Unas Preguntas Orientadoras Que Se En ¿Qué Hacemos En El Ya Durante La Pandemia ¿Cómo Podemos Salir Adelante En El Inmediatamente Después Para La Reapertura Y ¿Qué Necesitamos Hacer A Futuro Entonces Estos Comités Fueron Bienes Que Desde Las Diferentes Perspectivas Había Muchas Ideas Que Iban Por La Misma Línea Y Nos Ayudó A Alinear Y De Manera Muy Rápida Consolidar Todas Las Recomendaciones No Solamente Para El Manejo De Salud Sino Para La Reactivación Económica Para Poder Volver Por El sector Privado Obviamente A Las Actividades Y Teniendo En Cuenta Otras Otras Temáticas Clave Como Fue Y Lo Estamos Trabajando Ahorita Una Reforma A La Reglamentación Del Teletrabajo Entonces Para No Extenderme Mucho Creo Que Eso Fue Fundamental Esta Articulación A Nivel Central Y Obviamente Una Comunicación Muy Cercana Con Los Gobernantes De Los Territorios Porque Ellos Tenen La Responsabilidad De Velar Por Sus Poblaciones Y Se Crearon Los Canales Para Tener Una Comunicación Constante Y Estar Así Mucho Mejor Articulados Gracias Viceministro Sé Que Estamos Solo A Cinco Minutos Para Cerrar Usted Tiene Otra Reunión Hilda Hilda Rodríguez También Quiere Hacernos Una Pregunta Y Sería La Última Para Poder Cerrar Hilda Perdón Buenos días A Todos Aquí Les Saludos De Guatemala Me Escuchan ¿Verdad? Hola Hilda Un gusto Saludar A Tan Importantes Personajes De Colombia Mi Duda Es ¿Cómo Protegen Ustedes O Qué Mecanismos Han Utilizado Para Que Valga La Redondancia Proteger A Personas Vulnerables Que Trabajan Con Enfermedades Crónicas Aquí Guatemala Pues El Gobierno Del Presidente Yamatei Pues Prohibió Que Nosotros Llegáramos A Las Oficinas No Prohibió Sino Que Simplemente Dio La Orden Que No Llegaran Las Personas Vulnerables A Trabajar Para Evitar El Contagio ¿Verdad? ¿Qué Mecanismo Están Utilizando Ustedes? Así Así es Hilda Y Un Saludo A Guatemala A Todos Los Que Nos Acompañan Nosotros Desde El Principio Entramos En Un Proceso De Aislamiento Preventivo Obligatorio Y En La medida Que Se Han Que Ha Pasado El Tiempo Y Se Ha Estudiado Que Ha Pasado En Cada Uno De Los Territorios Cómo Ha Evolucionado El Virus Se Han Creado Unas Excepciones Pero Las Personas Que Son Más Vulnerables Por Sus Condiciones De Salud Tienen El Acceso O La Movilidad Limitada Porque Nuevamente Estamos Muy Enfocados En Salvaguardar La Salud De Absolutamente Todos Entonces A Nivel Local Los Gobernantes Los Alcaldes Han Tenido La Facultad De Definir Cómo Es Que Se Va Hacer Esta Apertura Inteligente Porque Queremos De Manera Gradual Siendo Muy Conscientes De Salvaguardar La Salud Y La Vida De Las Personas Es Que Se Han Abierto Paulatinamente Estas Digamos La La Movilidad Entonces Siempre Muy Conscientes Que Tenemos Personas Como Nuestros Mayores De 70 Años Las Personas Con Condiciones Crónicas Que Más Crucial Del Virus Y Mientras Llegamos A Futuro Donde Ya Podamos Abrir Nuevamente El Digamos Como La Circulación Por Así Decirlo A Todas Las Personas Muchas Gracias Señor Viceministro Por Su Tiempo Por Participar Por La Generosidad Con Que Nos Quiso Compartir Todo Este Trabajo Que Ha Venido Haciendo El Ministerio De Tecnología Mintic Como Lo Conocemos Nosotros Como Conclusiones Quisiera Destacar La Relevancia De La Cooperación Sur-Sur Para Promover El Desarrollo En Los Países Que Enfrentamos Retos Y Tenemos Fortalezas Similares Es Evidente Que Las Nuevas Tecnologías Son Hoy Factor Clave Para Cerrar Las Brechas Del Desarrollo Socio Económico Y Que Se Hace Fundamental Compartir El Conocimiento Y Fortalecer Las Capacidades En Políticas Públicas Con Nuestros Países Socios Y Vecinos Queremos Reiterarles Que Desde La APC Colombia Estamos Dispuestos A Profundizar Todas Estas Buenas Prácticas Y En La Transferencia Del Conocimiento A Través De Estos Webinar Pueden Contactarnos A Través De Vía Mail O De Chat Y Estaremos Contestándolos E Invitándolos A Ustedes En Pantalla Verán Las Próximas Temáticas Que Vamos A Desarrollar Uno Por Semana Y Como Dije La Comunicación Virtual Vino Para Quedarse Y Es Una Forma Para Acercarnos Entre Pueblos Muchas Gracias A Todos Por Avernos Acompañado Y A Usted Dice Ministro A Seguir Trabajando Muy Buenos días Gracias Buen Día A Todos Gracias Dice Chao a Todos Dice Gracias. 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 Gracias.